Debemos agradecer a Sanem que salvó la presentación y evitó que todo acabara siendo un fracaso. ¡Y ahí viene! ¡Un aplauso! ¡Buenos días, Deren! ¿Por qué me ves así, Deren? Te estamos aplaudiendo, Sanem. Buenos días, por cierto. Te aplaudimos por salvar nuestra empresa con tu inteligencia. Todo fue gracias a tu inteligencia. Tu actuación asobró a todo el mundo. Muchas gracias, pero es que me da vergüenza. No tienes vergüenza. ¿Qué? Digo que no tienes vergüenza porque tienes confianza en ti. Sientes mucho orgullo por lo que haces. Lo defiendes con pasión. Vamos a darle otro aplauso. No, por favor, no más aplausos. He tenido suficiente por hoy. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Descuidamos muchos proyectos de los clientes menores por la campaña de compas. Y ahora te toca retomar esos proyectos. Tienes toda la razón. Es lo mismo que iba a decir. Pero antes, Deren, quisiera presentarte a la nueva redactora de aquí. ¿Redactora en prácticas? No, nada de prácticas. Ahora eres redactora. ¿Qué estás diciendo? Pues sí, Sanem, muchas felicidades. Créelo, ahora eres la nueva redactora de esta agencia. ¿Jean? ¡No puedo creerlo, Jean! Señor, ¿qué sé decir, señor Jean? Escucha, la nueva coordinadora de Sanem viene pisando muy fuerte. ¡Por fin! ¡Por fin me convertí en redactora! Deren, ¿no vas a felicitar a Sanem? Sí, lo haré, claro. ¡Felicidades! Sanem, ¿quién sabe hasta dónde conseguirás llegar en esta gran agencia? Y bueno, de acuerdo, me voy a trabajar. Soy solo una empleada normal. Querida señorita redactora, ahora tendremos que trabajar juntas, así que si tienes tiempo, podrías... Iré a verte cuando me tome el té. ¿No te haré esperar mucho? Voy enseguida. Deren, encárgate de anunciarle a todo el mundo el nuevo puesto de Sanem. ¡Claro! Anunciaré este ascenso a toda la oficina, el sueño de mi vida. Iré a cumplir ese sueño, se lo diré a todos. No puedo creerlo. Ven un momento, mira esto. Son fotos de la fiesta de anoche. No deberías mirarme de esa manera. ¿Qué dices? Como si quisieras que te besara. ¿Es lo que parece? Sí, un poco. En serio, eres muy obvia. Entonces, ¿por qué no me besas? A ver, ¿no eres mi novio? ¿O solo eres mi jefe? ¿Eres Jan o el señor Jan? ¿No vas a besarme? No se trata de eso, pero Sanem. Te gusta ponerme en situaciones incómodas, ¿verdad? Disfrutas torturándome. Te diviertes, ¿no? Así es. Pasamos momentos difíciles antes de estar juntos. Ya no hay que sufrir. Me asustaste. Soy yo quien está asustado. ¿Por qué? Temí no poder frenarme y besarte delante de todo el mundo. ¿Tendremos que vernos en el estacionamiento? No, hay otros estacionamientos con mejores vistas. Puedo verte ahí, si gustas. Ya no te burles. Anda, vamos. ¿A dónde? Es una sorpresa, amor mío. ¿Amor mío? Qué bien. Por fin podemos estar solos. ¿Esto es estar solas? Nos costó mucho llegar a este punto, ¿verdad? Hemos tenido que superar esa fase de la amistad, que era un juego que parecía que nunca iba a terminar. A mí me sorprendió que me dijeras que fuéramos pareja, porque éramos amigos. Es cierto que no fue fácil, pero eso éramos. Sí. Y ahora somos novios. Tú eres mi amada. Quiero decirte una cosa. Sé que no quieres que tus padres sepan lo nuestro. Y entiendo eso. Por ahora. Sí, por ahora. Lo entiendo y lo respeto. Y no quieres que la gente de la agencia lo sepa. Está bien, también lo entiendo. Pero si seguimos a este ritmo, se nos olvidará que somos pareja. ¿Podríamos empezar a comportarnos como si fuéramos novios? Quiero dejar de fingir delante de la gente y portarme contigo como quiero hacerlo, Sanem. Quiero que sientas mi corazón y poder sentir el tuyo. Estoy enamorado de ti, Sanem. Yo también estoy de ti. Entonces, ¿nos portamos como novios? Si quieres, a partir de ahora. Me parece bien. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. Voy a poner a hervir agua para cocinar. Ah, ¿cocinarás? ¿Puedo hacer pasta? ¿Pasta? Sí, haré pasta. Me parece muy bien. ¿Con salsa a la boloñesa? ¿Boloñesa? Pero yo no sé cómo hacer la salsa boloñesa. Deja de mover los espaguetis. Estás haciendo que me maré. Estaba pensando con salsa de tomate y carne picada. Eso es exactamente lo que es la salsa boloñesa. Es simple, pero suena mejor si la llamas así. No me digas. Entonces, ¿sé preparar salsa boloñesa? Por supuesto que sabes hacerla, mi vida. ¿Mi vida? Mi vida. Vamos a necesitar un sartén. ¿Un sartén como este? Ajá. Y el delantal. Hoy te arreglaste mucho. Póntelo, no vayas a ensuciarte. Gracias. De nada. No vayas a ensuciarte. 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 ¡Gracias! La pasta quedará estupenda ¡Se quemó! ¡Oh, vaya! Bailamos por mucho tiempo ¿Qué vamos a comer ahora? No te preocupes Hola, buenas tardes Hola, aquí le traigo las pizzas ¿Cuánto es? 79 con 90 Espere un momento Claro Sí, no se preocupe por el cambio Quédeselo Se lo agradezco Gracias Que tenga un buen día No puedo creerlo ¿Pediste pizzas mientras estaba cocinando? Pensaste que no sería capaz de hacerlo Eso no es verdad No me malinterpretes Pensé que sería una buena alternativa Para tener algo de variedad en la mesa Por eso las pedí De cualquier forma, creo que eres una buena cocinera También es verdad que esta cocina es una maravilla Y ha sabido manejarla y ha sabido manejarla muy bien Es en serio Pero el destino quería que se quemara la salsa No le des mucha importancia Me estás engañando, Jen Literalmente te estás burlando de mí Es increíble ¿Increíble? Pues yo creo que mi explicación es bastante lógica Estoy ofendida ¿Qué te ofendí? Así es, mucho Es solo una broma para provocarte Las parejas hacen eso constantemente Bueno Es que no estoy acostumbrada a esta cocina Yo no parto la cebolla de en medio normalmente No sé cocinar Solo tienes que acostumbrarte ¿Te acostumbrarás o Cambia lo que quieras de la cocina Como si fuera tuya Eres mi novia Soy de novia Sí, es cierto Voy a comprar un extintor Para que puedas cocinar tranquila y con toda seguridad Así que un extintor Un extintor puede que encuentre alguno a buen precio ¿Ya está listo el té? La pasta se quemó, pero el té está listo Me parece bien ¿Ya elegiste una película? Sí, lo hice Muy bien, entonces ahora a cenar Pues sí De todas formas, no tenía ganas de comer pasta No sé de dónde salió la idea Voy a dejar la cocina así Y voy a servir el té La verdad es que no quedó tan mal Lo tuyo no es cocinar Pero nadie prepara el té como tú, Sanem No comeremos de las cajas Traer platos Ven aquí, ven aquí Así las comeremos ¿Nunca lo has hecho? Como amantes que no pueden esperar más para vivir su amor Prueba Así comen pizza los amantes Los amantes Pasan días en el mismo sofá o en la misma cama Y no les importa lo que pasa a su alrededor Solo sus sentimientos Entiendo ¿Sabes algo? Yo nunca antes había tenido un novio, Jan ¿Es en serio? Es una gran noticia Me sorprende, pero me alegra ¿Te sorprende? Tú debes haber tenido muchas novias antes Nadie ha llegado a mi corazón como lo has hecho tú, Sanem ¿Entonces soy tu primer amor? Ajá Tú también eres mi primer amor Yo creo que solo se puede amar una vez en la vida Creo que voy a poner la película ¿Quién iba a decir que ese pequeño iba a destruir el anillo, verdad? Creí que no lo lograrían Sí Sanem, ¿estás llorando? Es que fue muy lindo como cargó a su amigo al final Tengo algo que te va a ayudar Sí, eso me ayudó Nosotros no cometeremos el error de separarnos Estoy de acuerdo No hay que separarnos Estando contigo el tiempo Pasamos de acuerdo Ay, mi teléfono está en silencio Ay, no escuché mi teléfono Mi teléfono está en silencio JJ me llamó 50 Llamadas perdidas Deren me llamó 30 veces Y JJ otra 50 Estoy acabada Ay, me van a matar Voy a llamarles ahora mismo Quizá tenga que volver a la oficina Voy a llamarles desde la otra habitación ¿A ti también te llamaron? Bueno, voy a llamarles ahora ¿Hola? Sanem, dime dónde estás Tuve que salir Un momento Ya vuelvo, JJ Bueno, tranquila Les dije que estaba sueltita De la pancita Ay ¿No pudiste haber inventado otra excusa? Es que no se me ocurrió nada No me gusta mentir Oficialmente estás en el hospital ¿Qué? ¿Por qué? Tú quédate donde quiera que estés Y no vuelvas a la agencia en este momento Creo que estás tratando de hacer que me despidan Pero da igual Hablaremos luego, JJ Sí, lo entiendo Pero Seida no me dijo que iría hoy De acuerdo Pero no sé qué pueda hacer con ella Es la directora general del cliente También somos una gran empresa No lo olvides Ya lo sé Pero lleva toda la mañana buscándote Será algo importante ¿Dónde estás? Estoy en casa Está bien, de acuerdo Iré para allá Bien, hasta luego Cállate Ya cállate Voy a colgar Ay Creo que tengo que ir a la agencia Están echando humo por mí ¿Qué? ¿Hubo un incendio? Echan humo por la cabeza Ah Ya no iré contigo No puedo ir a la oficina JJ les dijo a todos que estoy en el hospital Bueno, puedes quedarte aquí esperándome Y luego regreso Y pasamos la noche juntos ¿Toda la noche? ¿Los dos juntos? Podemos ir a la cabaña de la montaña ¿Por la noche? ¿A la montaña? ¿No quieres? Claro Claro que sí Pero entonces tengo que irme Así que me voy ahora Iré al vecindario Y veré un rato a mi madre Bien, salimos juntos Está bien De acuerdo Le voy a ver a tu madre Sí Y nos vemos por la noche ¿Algo más? ¿Qué? Tengo una sorpresa para ti ¿En serio? Sí, te veo más tarde ¿Esto es lo que hacen los novios? ¿Qué? 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 Hola, mi amor Hola, mi amor Llevo un buen rato esperando Ya me estaba preocupando mucho Pensé que no ibas a venir, Sanem Mi madre se puso a hablar sin parar Me entiendo Dice que debería vivir con Aijan ¿Ah, sí? No me digas Eso sería genial Díselo, Aijan Así podríamos vernos más fácilmente Y eso sería... Sería estupendo Aijan Malo ¿Sabes qué? Es mejor así La verdad es que esto me hace sentir joven La última vez que hice algo así fue cuando estaba en la secundaria Me refiero a tener... Un encuentro... En secreto Ah, entonces tienes experiencia No, es ese tipo de experiencia que estás pensando Me reunía en secreto con mis amigos para poder jugar básquetbol a la hora de las clases Está bien Sí Bueno, ahora voy a esconderme Mírame, quedaré aquí hasta que salgamos del vecindario Una actitud muy madura Eres muy compacta Que nadie te vea, ¿eh? Que nadie te vea Porque si no, yo también voy a entrar en pánico No te rías, es un momento muy serio Bien, no me río Tranquila Bueno, tienes dos ojos cerrados Los tengo cerrados ¿Prometes no abrirlos? Lo prometo Ya casi llegamos De acuerdo Bien Cuenta del cinco al cero ¿Empiezo? Empieza Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Abre los ojos Ahora Jan Jan Ven 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 aquí, mi amor Jan Ven Jan, esto es como un sueño Tú eres como un sueño Un sueño para mí Y tú para mí Extraño, este sitio es precioso ¿Ah, sí? Pues pronto verás las llamas ¿Cómo? Va a haber fuego aquí ¿Por qué? Haremos una fogata Y haremos unas salchichas ¿Salchichas? Uf, me encantan Prepararé vino caliente Con canela, manzana, clavo, mandarinas y uvas Verás que lo hago delicioso Jan Nunca he bebido vino caliente No pasa nada Debes beberlo despacio Porque es muy dulce Y te emborracha sin darte cuenta Así que lo beberemos poco a poco y con calma ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo que me emborrache y te bese? ¿Parezco un hombre que tiene miedo? Para nada ¿Tienes frío? No Yo sí tengo un poco Yo haré que entres en calor ¡Ay, el teléfono! ¿El teléfono? ¿Y para qué lo trajiste? ¡El teléfono! Tengo que ponerlo a cargar Porque mi madre podría llamar a Ihan Cree que estoy con ella en el cine Estos móviles se descargan muy rápido ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!